¡Aquí a la mafia productor! Pranko, Madrid, Bump and Pink A Bill pa' tu bodybro, otro cooling pa' aquí Y línea a corcón anda Conexión subterráneas, trenes bajo tierra Centro-Norte Many rap brother, blast Y olvíde lo que en jazz, comido antes Casero sound estofado, lanza llamas por el culo Estómago chero de metafetas hasta el vómito Incendios de metano ácido a bloque por el puto hut Jodiendo en tu temario, estudios del rincón de siempre Crypt show, papa, Tell from the Crip Hiplonita y supermanes de bajada Enseñándote a hacer hardcub Flowa sobre flowa, flama sobre flama Enseñándote a hacer hardcub Flowa sobre flowa, flama sobre flama Júrate A mí no me tapas Ni con zanco ni alzas Peor para ti, gastas esperanzas Te doy un pan de pueblo y otro de hogaza ¿Qué quieres bombar? Pues toma dos tazas, esto no servirá Sois puto con cazas, estas que me pillas Así no me alcanzas, escuchas el ritmo Y te da calabazas Mi nombre me suena en varias plazas Si quieres grabar, ¿por qué no lo aplazas? Estoy escupiendo desde la terraza La pez y papel, yo soy la amenaza Aquí ni te arrimas, son líneas de gaza Calibre del 9, empieza la caza Yo soy Don Quijote y tú se ha hecho panza Quieres torear y te falla la tranza Con este tumbao, haciéndote alcanza Soy con cachicas, mis roperes calzan Abren la boca y meten la baza Juegan a julepe, pierden la baza Son como lija, cuando se envazan Escucha la crema, que siempre la zan Bien, este es unический Con la videocamera Menú现